hola hola amigos andamos aquí en san salvador cerca de fudden verdad no podemos grabar cerca en frente de fudden porque es prohibido pero aquí andamos en san salvador miren qué delicioso clima y andamos con melanie o la cuñes parece cabal la cuñes aquí estamos amiguitos en un nuevo vídeo más del salvador de pez cabal pues espero que les guste el contenido denle like suscríbanse y comparten amiguitos cabal qué opinan de este delicioso clima yo me vengo a vivir aquí verdad sí yo me vengo a vivir aquí comparado con zonzonate yo sí me vengo a vivir aquí amiguitos verdad alguien si tiene una casa aquí y quiere regalársela la cuñes se la saca amiguitos no se preocupe nada le pide el cuerpo vamos a enseñar un pequeño medio vídeo de la pared de buses a los amigos melanie aquí pasan a cuatro amigos las tres y no sé qué otra ruta más pasa pero aquí andamos miren está la pared de luces y aquí miren qué hermosos paisajes miren la carretera tal vez ustedes se van a recordar de estas carreteras pasaron por aquí verdad está la calle que viene la terminal y aquí pues ya no sé para dónde va pero pero va ahorita lo vamos a ir caminando para allá para cerca de puden caminando porque aquí recto está puden aquí recto hay tenemos otra vez para lo deja de beso de vez deja palo miren un gran solazo amigos aquí es como la una y cuarenta y debes haciéndole bueno vinimos a que le hagan los exámenes a mamá para su vista para ver qué le dice el doctor y la verdad robando que no le salga bien a ella primero adiós y todo pues como le digo le salga bien más podría estar voy a presentarle más adelante un vídeo y todo pequeño donde estamos en frente pueden que no se dieron cuenta que estábamos grabando pero pero ahí les cayó la notificación del en vivo que hicimos a mí también hicimos un pequeño si quieren tanto a la cuña se pueden regalar una casita aquí en el clima está haciendo un solazo no sé si se mira bien o no pero vamos haciéndole esfuerzo porque si miren un gran solazo que está haciendo y a mí pues mis ojos azules aquí miren a todo eso amigo como es allí todo eso miren todo eso allá está fútbol miren allá está fútbol allá porque no podemos llegar no podemos llegar hasta allá amiguitos porque es prohibido amiguitos pero espero que les haya gustado el contenido amiguitos y pues y disfruten verdad estos vídeos y miren la meleni cómo anda santa claus le van a pagar de vez miren pues aquí miren tome vamos a ver no pues si anda como santa claus le anda como duende yo soy hermoso y guapo como siempre me la miren mi vecino vuelta vuelta no pues no pues amiguito ahí si no papá aquí andamos un saludo haciéndole la examen a mi madre desde el primer día todo salga bien este también agradecerle a todos los que han apoyado y pues en ayudar allí en nuestra emisión era verdad y gracias al suscriptor verdad bueno no podemos mencionar nombre pero se les agradece de corazón por estar pendiente de verdad y por ayudarla y gracias por preguntar por su salud siempre amiguitos de los en vivos y pues gracias amiguitos se les agradece mucho ese cariño de verdad se les agradece de todo corazón porque ustedes pues son como familia de nosotros verdad a pesar que no los conocemos personalmente pero le tomamos un cariño verdad y cada vez que ustedes llegan a unos vivos interesados con nosotros es una felicidad a veces como les digo a veces necesita apoyo uno verdad un consuelo y ustedes se lo dan a uno verdad en estar con nosotros relajando a veces no toda la vida como decimos en azúcar a veces estamos tristes pero mostramos una carita linda ajá como ustedes y gracias por estar siempre pendientes de nosotros amigos gracias eh como les digo siempre se los voy a agradecer de corazón y gracias por su fecha que me regalan cuando pueden verdad yo sé que la situación en Estados Unidos no es tan fácil eh igual como está aquí todos estamos fregados verdad pero con la ayuda de Dios todos vamos a salir adelante y recuerden amigos que si ustedes me den los anuncios yo voy a ganar y compartan el video con los que ustedes pueden y pues espero que les guste estos hermosos videos verdad estos recorridos aquí en San Salvador que este clima es hermoso rico delicioso que yo quisiera vivir venir a vivir acá si yo encontrar una casa aquí que la alquilaran pues le vinieran a vivir aquí verdad me hablan con mi mamá con mi hermano si amiguitos vieron que aquí es delicioso amigos albarra todo más me permite permítame les voy a enfocar en el cielo miren amiguitos que hermosura de cielo y la brisa no se diga amiguitos chulada de brisa amiguitos miren amigos por allá enfóqueles donde venden los panes miren amiguitos allá venden los panes miren amiguitos miren y allí está fuden amiguitos allá está fuden gracias a todos nos vamos a ir despediendo de este pequeño video verdad y esperando que les guste hagan sus comentarios amigos que sus comentarios son bien importantes para nosotros si quieren que mejoremos los videos denos las condiciones como podemos mejorarlos denos ahí las sugerencias amiguitos y nosotros vamos ahí cambiando los detalles verdad y gracias a todos y los vemos en un determinado video amiguitos bye bye